Hola a todos, yo soy Laura, hoy vamos a jugar otro episodio de Magic Kingdoms y les cuento que, bueno, pueden ver a Rapunzel que está corriendo es porque en nuestro parque hemos derrotado a la madre de Rapunzel eso es lo que vamos a ver hoy ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Rapunzel derrota a su madre? Tuvo la ayuda de Flynn, también teníamos al caballo pero no lo pude usar porque yo no lo tenía entonces, bueno, igual, demoramos un poquito más pero lo logramos y la derrotamos vamos a ver qué es lo que pasa, mira madre, ¿puedo? derrota a madre Gote y ya está listo, vamos a... vamos a ver Acabo de golpear a mi madre con un sartén, tengo unos pocos remordimientos No te sientas mal, ha sido genial Rapunzel, ahora que eres libre de verdad, ¿quieres que terminemos de preparar el festival de farolillos? Sí, me parece una idea perfecta Miren cómo la derrota A ver qué es lo que pasa Miren, está en Berlín de fondo Está bailando, está disfrutando Dice, parece que la persona que está detrás de este ataque ha aumentado la fuerza de la maldición Va a llevar algo más de tiempo contrarrestar esta parte de la maldición Bueno, no importa Pensé que al estar ella parada allí podría desbloquearse algún otro tramo Ya me parecía que no porque no he visto a nadie que tuviera más allá este espacio Pero bueno, la maldición es muy poderosa y con derrotar a la madre Rapunzel no alcanzaba entonces Pero bueno, vamos a ver si pasa algo más, si nos da alguna misión Vamos a buscar a Rapunzel a ver qué está haciendo Acá está, sí, nos pide que hagamos algo Justamente Ahí la vemos cerca de su torre hermosa Miren qué hermosa que es la torre Me encanta la torre de Rapunzel Y ahí está Flynn también Bueno, ahí vamos a ver qué más quieren hacer Oye Flynn, por si se te había olvidado Te quería volver a decir cuánto siento haberte mentido sobre el concurso de baile Sabes, al principio estaba bastante enfadado Pero luego me di cuenta de que yo soy un mentiroso Y tú eres una mentirosa Así que ya tenemos algo en común De verdad, porque yo dije una mentirillilla Pero tú eres un ladrón Rubita, no empecemos Y nos pide que enviemos a Rapunzel y al Flynn Hablar en el patito frito Bueno, vamos a mandarlo Hacer esto Vamos a ver qué más Tenía otra vez el símbolo Rapunzel Y aparece Merlin Dice, algunos enemigos son incapaces de aceptar que han perdido Da la bienvenida a Madre Gol No Bueno, la Madre Rapunzel va a estar en nuestro parque Le vamos a dar la bienvenida como un personaje Y vamos a ver Sí, miren, ahí se nos desbloqueó Claro, es verdad, este personaje ya estaba ahí Bloqueado Vamos de nuevo Estamos acá en la colección de enredados A ver qué nos pide Bandera del Reino de Corona Nos pide 30 Daga Vamos a precisar la daga El ítem de una daga Para desbloquear a la Madre de Rapunzel Y después nos pide sombrero de orejas de la Madre Botel Que son rojas así como su vestido parece Y bueno, un montón de magia Bueno, bueno Hemos desbloqueado otro personaje A ver si podemos completar la colección de enredados Aunque a mí me falta Maximus El caballo En algún momento vamos a ver si lo conseguimos también Que lo podemos desbloquear con diamantes Y bueno, vamos a ver si encontramos todos los requisitos Que nos pide la Madre de Rapunzel Y bueno Vamos a tratar de conseguirlo Esto es todo por el episodio de hoy Nos vemos en el próximo ¡Chau! ¡Chau!